Hola cabezones, que tal? Estamos en un nuevo video, chaos, geaz, love, chuchu Y para el día de hoy vamos a continuar con los delirios, como pone aquí en esta historia que es en los sueños, digo yo que quiere referirse Del hermanito de esta chica de Nanami, de nuestro protagonista Entonces, leía un comentario que me decía, dos días seguidos, bueno pues este es el tercero Tengo ahora para grabar este video, ducharme e irme a trabajar Así que para hoy también habrá video de... de chaos, geaz Lo único que sin miniatura, no te prepara la miniatura Así que, bienvenidos Bueno, como veis ha sido una versión corta de la intro, más que nada me saltaba el copyright con las intros Entonces he dicho, va, voy a hacer una cortita a ver si nos salta Y si, si salta, voy a aprovechar a hacer esta cortita, pero le voy a poner yo otra música Y ya está Así que continuemos con la historia No puede ser, mi hermanito es popular No, esto es imposible ¿Un harem? ¿Es posible? El gran festival harem ha comenzado Hermanito tonto Es verdad, este mundo en sí es solo un delirio Un sueño, deduzco yo que... Cuando dice delirio, yo creo que se refiere a sueño Tengo miedo de mi propio poder delirante ¿Fu-fu? ¿Wa? De repente, me quedé sin aliento Fue como si una descarga eléctrica recorriese todo mi cuerpo Alguien estaba parado justo detrás de mí Rápidamente, me di la vuelta Takumi Takumi, por fin nos encontramos A-Ayase, ¿desde cuándo? Kishimoto Ayase Ella también es una gigalómana Y al mismo tiempo es la persona que lleva el alias de Fez La cual es la vocalista de una banda llamada Phantams Phantams Es que es difícil así pronunciar Ella tiene un encanto en su voz que atrae a la gente En palabras ordinarias, su comportamiento es algo único A-Ayase con sus mejillas enrojecidas acercó su rostro al mío Ella me miró fijamente Las yemas de sus dedos acariciaron suavemente mis mejillas Creí que ya no podría encontrarte Pensé que habías muerto junto a Gladio ¿Perdóname? Estaba desesperada al pensar que habías muerto Sin embargo, la guía de la angustia seguía siendo cálida Takumi Grabe en mí una prueba de nuestra reunión ¿Eh? Dame un beso Quiero dejar huellas de ti en mi cuerpo ¿Qué demonios estás diciendo? Esto es un patrón típico de estos casos Pero aún así, con esa misteriosa equidad No pude resistirme a los encantos de una virgen ¿Nishijou-kun? Al escuchar esa llamada, pude escapar del hechizo de Ayase Me alejé de Ayase con la fuerza de mi voluntad para así liberarme de su esclavitud Mirando hacia la persona de donde provino esa voz, pude ver que Kusonoki Yua venía hacia mí Ella estaba corriendo, pero muy lentamente Creo que incluso alguien caminaba Caminando iría más rápido que ella Andalo Rajoy, ¿no? Andar rápido, andar monguer Sin embargo, ella venía corriendo hacia mí con sudor en su frente y una gran sonrisa en su boca Mientras corría, ella levantó una de sus manos Lo que tenía allí era una figura de Seiratán en su versión despertar Era una escena bastante embarazosa de ver Al llegar a mí, ella me dio la figura con una suave sonrisa ¡Ja! ¡Fu! ¡Fu! Esto... encontré la figura de Seiratán como puedes ver Así que la traje Ya es que si rompo esto, Nishijou-kun podrá despertar No, eso solo es una muñeca sin alma ¿Eh? Matar un mero recipiente no servirá de nada Incluso el matar es un delirio en sí mismo Eso es... ¿verdad? Probablemente... Yua dejó caer sus hombros Aún así, me siento un poco aliviada Esta es la primera figura que compré Me sentiría un poco mal si fuese a romperla Claro está que Yua es una chica que le gusta este tipo de cosas ¡Una otaku! Después de mostrarle la versión post-despertar de Seira Ambos fuimos juntos a reservar una figura de la misma Se siente como si hubiese pasado una eternidad En aquel entonces yo no sabía nada de lo que estaba por venir ¿No piensas lo mismo, Nishijou-kun? Esto... Ante la pregunta difícil de Yua, empecé a titubear Esto está mal, ya que debo priorizar que Nishijou-kun pueda despertar de forma segura Antes que cualquier otra cosa Yua hizo una sonrisa irónicamente mientras sacaba un poco de su lengua hacia afuera En el pasado, ella fue la mujer que me persiguió y acorraló Acusándome de ser el criminal de los casos de la nueva generación Pero ahora ambos hablamos como si nada de eso hubiese pasado A ver, quiero deciros, los que hayáis llegado hasta aquí Love Chuchu es un spin-off de otros Chaos Geath Chaos Geath hay otros dos anteriores a este Si no me equivoco, este es de 2016, 2018, por ahí Y hay otros dos anteriores a este que son más de acción, por lo que tengo yo entendido No son tan kawaii como este, tan de romances y movidas así Aunque luego digo yo que tendrá sus momentos de acción Con las espaducas que manejan estas chicas, vete tú a saber Pero, ¿qué es eso? Esto es un spin-off Y es un spin-off más light, más kawaii, más... Para todos los públicos Es que no sé si los otros no son para todos los públicos Pero estos sí que son para todos los públicos Y es... realmente es que los otros dos Uno de ellos no lo he encontrado traducido al español Y el que sí, es una versión de hace cuatro años o para allá Que no se descomprime, no se instala Bueno, un pitote Como esta nos interesa, sigamos con la historia Por ahora, ambos hablábamos como si nada de eso hubiese pasado Se siente realmente extraño Aún así, el cambio de personalidad de Yua es algo que solo yo conozco Es algo así como una yandere Recordé lo que sucedía antes, cuando Yua cambiaba Mientras sentía un escalofrío recorriendo mi espalda Déjalo de lado esas cosas, Takumi Aya se colocó su mano en mi espalda E hizo darme la vuelta Continuemos con lo de hace un rato Es fe... Kishimoto-san, ¿qué estás haciendo? Hermanito, ¿qué crees que estás haciendo delante de todas nosotras? Aya-chan, eso será astuta No dejaré que te robes a Takumi-san solo para ti Maldita sea, esto me pasa por llegar tarde Bueno, yo... esto... ¡Todas deténganse! ¡Alto! Esto es malo Realmente es malo El tener un harem 3D es realmente tan complicado Las seis chicas se agrupaban a mi alrededor Hablando solo de sus rostros, todas y cada una de ellas son muy lindas Sin embargo, todas ellas en algún punto están rotas Todas ellas tienen una habilidad trascendental La cual es ser una gigalómana El rostro de cada una de ellas reflejaba que no eran conscientes de sí mismas En parte, era algo que sabía bien ¿Esta no es acaso una escena conmovedora? Ya reuniéndome con tres personas era bastante pesado para mí Pero el estar ante seis me hacía sentir abrumado Nunca me había visto rodeado por tantas chicas También podía sentir la fría mirada de los estudiantes que pasaban a mi alrededor Incluso aún sabiendo que esto es solo un delirio No me mires Aunque la sensación de me siento más relajado y feliz Era más fuerte que ese sentimiento El camino que estaba tomando esto podría ser realmente empinado Corrí por el pasillo Ignoré totalmente el cartel que decía no correr por el pasillo Al correr, destaqué claramente Aún así, no quería que Taku lo notase ¡Rimi-chan! ¡Espérame! Orihara me perseguía desde atrás Hace poco tiempo se cayó en las escaleras al pisar un paquete que estaba en el suelo Orihara-san, por favor, date prisa Solo tenemos diez minutos de descanso Cuando sonó el timbre, salí del aula y me dirigí a la biblioteca Por supuesto, Taku también se dirige hacia allí Por lo general, durante las vacaciones, la biblioteca estaba cerrada Pero ahora, la puerta estaba abierta de par en par Entré en el interior Ya había alguien allí Me gustaban casi todas Llegas tarde Vaya, Orihara-san, te lastimaste el pie Me caí de rodillas Pero, pero, estoy bien Pam-paka-pam Kozupi tiene una curita con un dibujo de la ranajero en ella Orihara se sentó en una de las mesas mientras levantaba una curita con sus manos Y se la colocaba en la rodilla Oye, Rimi, ¿estás segura de que mi hermano no se dio cuenta de que veníamos aquí? Sí, no te preocupes Mientras respondía, miré a las cinco que estaban frente a mí Fui yo quien las llamó a todas aquí Entonces les preguntaré de nuevo, ¿qué demonios significa esto? ¿Por qué todas hicieron una sincronización de delirios? Les dije que me las arreglaría por mi cuenta Esto es algo que realmente puedas resolver por tu propia cuenta Lo dudo Exacto, es imposible para ti, Saki Hata El lograr esto sola, ya que antes de esto cometiste el error de ser atrapada por Norose En ese momento, Rimi trató de ayudar a Nana No me importan los detalles de esa circunstancia Es verdad, creo que todas deberíamos colaborar para ayudar a Nishijou Sí, entendido Entonces, por favor, denme su opinión sobre cómo buscar a Seira Uff Es que las veo aquí hablar los diálogos Y me va a costar adivinar quién dice cada qué Porque Rimi es la que estamos ahora mismo viendo Es como que estamos viéndola todo desde dentro de Rimi Por decirlo de alguna manera Esta creo que era Yua Y esta Nana no sé qué Pero ahora de estas... No, esta no Esta Ya no sé Esta es la... La J-pop, la cantante Esta es la friki Esta... No me acuerdo Esta es la malota Esta es la hermanita Y nosotros Bueno, bueno, bueno Vaya lío de faldas Vaya lío de faldas Seguimos Entonces, por favor, denme su opinión sobre cómo buscar a Seira ¿No has pensado en ningún plan? No Tajaja En cierto modo, ese pensamiento merece respeto Allá se creo que es esta Y Senna será la de al lado Sin embargo, yo creo que hay un plan efectivo en este preciso momento No habrá más remedio que caminar alrededor de Shibuya constantemente Pero eso no es muy eficiente que digamos Yua, Yua es esta Bien, trataré de conseguir información de mi parte Kusonoki abrió la computadora portátil que estaba sobre la mesa Parece que era parte de sus pertenencias personales Hoy escuché un rumor interesante ¿Rumor? Sí, escuché a mis compañeros de clases hablar sobre ello Así que busquen la red y... No tengan miedos de decirlo ¿En qué tipo de rumor es? Es un rumor en el que dicen que una niña fantasma aparece en Shibuya ¿Fantasmas? Sí, es el fantasma de una niña vestida con un traje blanco Como si fuese una chica mágica Coincide perfectamente con las características de Seira-chan Espera ¿Puedes decir con certeza que ese rumor no es también un delirio? ¿Qué quieres decir? Este es el mundo mental de Takumi Ese rumor puede ser un delirio controlado por Nishijou ¿Qué ocurre si realmente él lo está controlando? Esa mujer llamada Seira Orgel está caminando por su cuenta en este mundo mental En otras palabras Nishijou no ha sido capaz de captar las acciones de Seira A pesar de que es su propio mundo mental Aún así ¿Por qué existen estos rumores de fantasmas? ¿No es precisamente porque Seira esté volando por sola por todos lados? O quizás Al habernos sincronizado El mundo mental de Nishijou-kun Ya no está bajo su control Asentí ante esa declaración En aquel entonces Mientras seguía suicidando mi corazón una y otra vez en la oscuridad Cuando anhelé el cielo azul Él atravesó la oscuridad que me rodeaba Y apareció ante mí En ese momento El cielo de mi mundo El cual había estado oscuro Se volvió de un azul claro Él me enseñó aquel cielo azul que no conocía Tal vez Es como dice Kusonoki-san Yo también he escuchado ese tipo de rumores Entonces ¿Ese rumor no es solo un delirio? Asentí ante sus palabras Bueno Investigaré en internet los lugares donde fue avistada De esa forma Podremos reducir el lugar donde buscará Seira-chan cuando aparezca ¿Debería dejar eso en manos de Kusonoki-san? Yo realmente no entiendo nada sobre eso llamado internet Por supuesto Durante ese tiempo No puedo permitirme no hacer nada Deberíamos salir a buscarla Como ha dicho Aoi ¿Verdad? Entonces Entonces Orihara-san La cual no participó en la conversación Inclinó su cuello mientras estaba sentada en su escritorio Agitando las piernas como si fuera un niño jugando con un hula Kusupi no lo entiende bien Pero ¿Qué pasará con Takumi-san? Kozu es esta Oh Eso también lo que Nan estaba pensando El silencio Gobernó el lugar Esa era una pregunta difícil de responder ¿Qué pasará con Taku? Con ese pensamiento en mente Sentí una presión en el pecho De repente surgió en mi mente un pensamiento negativo Por lo que sacudí rápidamente mi cabeza Si no podemos matar al espíritu maligno de Seira Kishimoto-san rompió el silencio Takumi se fundirá ¿Eh? ¿Qué significa eso de fundirse? Perderá su forma como hombre Y su corazón será capturado por este mundo Algo así Este mundo es el reflejo de su identidad Es decir, este mundo es como una cáscara Hubo un tiempo en que yo pasé por lo mismo Eso de suicidar mi corazón para encubrir la realidad En otras palabras, él es el dios de este mundo Taku es solo una existencia que ha sido arreglada Además, en su lucha contra Norose Él colapsó dejando de lado su forma humana Además, Taku se quedó sin poder Sin poder en esa lucha Ah, se quedó sin poder en esa lucha Por lo que ahora es muy inestable Eso quiere decir que si no despierta de este estado Él no podrá mantener su forma nuevamente Su espíritu se difunde Y si eso pasa Desaparecerá completamente como individuo Este mundo creado en su mente Se compone de su propia memoria Por lo que podría no querer revertirlo Si eso sucede Él nunca volverá a despertar Eso es algo que salta sin prevista Conociendo a Taku Ya no quiero oír más esto Tengo miedo Es una mentira, ¿verdad? Ante la pregunta de Nanami Aoi negó con la cabeza de izquierda a derecha Esa es la conclusión a la que he llegado Al obtener los datos experimentales de mi padre El padre de Aoi era el doctor Hatano Más tarde me enteré Que él había estado involucrado en NOA2 Y la investigación de tecnologías Nozomi Nozomi En cuanto al señor Aoi Él no se enteró del caso de Taku Ya que de ser así Él no hubiese entendido nada de lo que estaba pasando Para mí Quien había estado actuando solo hasta ahora A excepción de él Era una gran diferencia Entonces ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, pues ¿Cuánto tiempo tenemos? Los sabremos en el siguiente vídeo Porque el de hoy lo vamos a dejar por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Si es así un gran like Una gran manita arriba Os agradece un montón Dejadme lo que queréis en los comentarios Suscribirse y campanita Si estáis recién llegados Y nada más Que si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!